Llega Netflix una serie que habla de mexicanos en tiempo real y para mí es un honor contar con parte de su elenco Joaquín Cosio está aquí, JJ Soria y Carlos Santos, chicos bienvenidos. Gracias. Bueno Joaquín cuéntame qué tan importante es hablar de esta historia hoy en día. Me parece en estos tiempos donde hay un discurso complicado contra la migración donde estamos viendo fenómenos migratorios en todo el mundo, gente que quiere superarse, que quiere irse a otro país para poder cambiar sus condiciones de vida. Me parece que esta serie tan pequeña con esta vida de los Morales, de la familia Morales, habla y ofrece una serie de alternativas donde lo principal es esta relación amorosa, esta relación familiar, este cariño y este coraje y esta energía para enfrentar situaciones muy adversas. que te pasas toda la vida construyendo un negocio. Para que un pendejo te lo quites. No vamos a salvar el mercado con un burrito, vamos a salvarlo con algunos cambios. ¿Qué haces? Chiquen tica masada taco. Esto no es comida mexicana. No es comida mexicana. Oye, ¿estás seguro que eres mexicano? Yo soy más mexicano que Ayo. Ha hecho que me quiero estar más en contacto con mi cultura. Quiero ir a México, ir a visitar Joaquín y ir a más contacto con mi cultura. Me identifico como un individuo, como un mexicano, chicano y como un latinx. ¿Cómo que latinx? ¿Latinx? ¿Como persona o como personaje? ¿Como personaje? No, no, no. Ah, claro. Tengo que estar clarificando. Latinx, because you are like a dreamer. Claro. Tú buscas un sueño y pero también tienes el debate de que ¿qué hago? ¿Seguir el sueño o la familia? Y no lo consiguió. Y está peleando con la cuestión de que se siente que no es latinx enough, que no es suficiente para que lo acepten. O sea, que está peleando con ese su crisis, que está tratando de ser aceptado en todo el sentido de la palabra. ¿Tú qué crees? ¿Qué es más importante? ¿Seguir el sueño o la familia? Uf. Pues yo te diría que personalmente yo he seguido mi sueño. No le he dado las espaldas a mi familia, pero sí me he ido. Yo me fui desde pequeño, o sea, después de mi primer año de universidad fue que me fui de Puerto Rico y estoy por la calle, me fui para Los Ángeles a trabajar. O sea, que yo en cierta forma he seguido mi sueño sin dejar a mi familia. Pero obviamente no me quedé por eso de familia, sino que traté de perseguir este sueño que ahora, pues, gracias a Dios está dando fruto. Yo he visto la serie y hay una palabra que yo creo que ahorita va a marcar mucho y en redes sociales está, en vez de decir cambios, prosperidad, prosperity. Eso es muy bueno. ¿Qué significa para ustedes? Es lo que está buscando Pap desde que decide dejar su país para formar una familia, otro destino. Yo creo que lo que busca y lo que le quiere dar a sus nietos y a todas sus familias es su prosperidad, una vida mejor, una vida más feliz, una vida distinta, sin tantos problemas, donde puedan vivir. Lo dice en la serie, ¿no? Constantemente está buscando la prosperidad, buscando las mejores condiciones de vida. Sí. Y esta historia, instead de ser como una mujer, la liderazgo, es solo sobre los hombres que vivían todos juntos. Sí, hay un poco de ayuda, pero es como un hombre, ¿no? ¿Es es? No, no sé. ¿Es es un hombre? ¿Es un hombre? No sé. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo responder ese. No sé. Ok. ¿Y tu personaje es un hombre de un hijo de un hijo de un hijo? ¿Cómo es importante tomar las responsabilidades de lo que te hace? Creo que es maravilloso. Al menos para Eric, está tratando de saber si va a ser como su padre. Hay una declaración donde el papá dice, que no es como tu padre, antes de lo que te hace. Y hay cosas que no te han atrapado en la historia. Eso hace que Eric piensa, ¿yo soy como mi padre? ¿O no soy como mi padre? ¿O no seré como mi padre? ¿O no seré como mi hijo? Así que hay muchas cosas que pensar en eso. Perfecto. ¿Qué sabe el licuado de chetos con... ¿Qué era? ¿Oran juice? Era cheese wheeze, era chito, era... ¿Qué más era? ¿Si lo probaste o si es verdad o no? Yo soy método, pero no tan método. No, no. Yo creo que no. Me hicieron otra cosa. Fue lo que me hicieron. Yo tengo papaya, creo. Sí, crear algo. Perfecto. Felicidades, chicos. Y congratulations. Gracias. Y no olvides. Y no olvides. Y no olvides. Lo que me ha gustado, no olvides. Y no olvides. Y no olvides. No olvides mi papaya, el pie. Y no olvides. Tienen esas v님�illas del c***. Aquí está su ambiente. El cambio. Gracias por ver el video.